Y luego me quería extender un poquito más sobre unas declaraciones del propio Javier Tebas que, en mi opinión, le delatan. Le delatan porque denotan que, efectivamente, Javier Tebas se cree el propietario de absolutamente todos los clubes de la Liga y todos los clubes españoles. Y si bien es cierto que los tiene trincados por sálvase a la parte con el tema del acuerdo del CVC, que, por cierto, os voy a dar otra nota que ayer publicó Ramón Álvarez de Mon acerca de lo pernicioso que puede llegar a ser, efectivamente, que se admita a trámite las cautelares contra el acuerdo. Y esto puede tener mucha, mucha, mucha miga. Os lo voy a contar en otro vídeo. Bueno, pues resulta que ayer en el chiringuito se publicaban las declaraciones de Tebas sobre lo que podía y no podía hacer el FC Barcelona en términos de fichajes. No lo he traído aquí, precisamente, por el tema del FC Barcelona, que también tiene en su tela, sino por la manera en que Javier Tebas se expresa con respecto a lo que puede y no puede hacer el FC Barcelona. Como veis, he resaltado esta frase de aquí en la que pone, no le hemos dejado. Es decir, cuando tú eres un presidente de una institución que o cuyo máximo objetivo es coordinar a los clubes de la Liga, ¿vale? Y, lógicamente, sancionar a quien no cumpla, el problema es que tú tienes el riesgo de convertirte en un auténtico tirano que, precisamente por la dejación de funciones de otros clubes, al final tú terminas ocupando una posición que no te corresponde. Es decir, cuando todos tenemos en nuestro portal un presidente de comunidad, lo hacemos para que todas las gestiones que son o que afectan a la comunidad, las gestione una persona o tome unas determinadas decisiones, pero no para que se convierta, lógicamente, en jefe de nuestras vidas. Es decir, el presidente de mi comunidad tiene cierto poder que todos cedemos para que pueda gestionar cosas que nos afectan a todos, pero eso no le habilita para dirigir nuestras vidas, evidentemente. Bueno, pues ese es el espíritu con el que nace la Liga de Fútbol Profesional. Sin embargo, el nivel y el punto de tiranía al que ha llegado la Liga, al que ha llegado la UEFA también exactamente igual, lleva al propio Javier Tebas a decir, no hemos dejado fichar al FC Barcelona. O sea, el FC Barcelona no ha fichado porque no le hemos dejado. O sea, él ya se arroga un papel que, lógicamente, no le compete. O sea, lo que el Barcelona fiche o no fiche es problema del Barcelona y, sobre todo, de los socios, que son los que tienen que admitir la gestión buena o mala de la porta. Admitir, admitir o no admitir. Pero Tebas no es nadie para gestionar al FC Barcelona para pedirle o no pedirle si ficha o no... O, mejor dicho, para pedirle o impedirle si ficha o no ficha. O sea, una cosa es que tú digas, no, de acuerdo a las reglas que tenemos, lógicamente el FC Barcelona lo va a tener complicado para fichar porque esto no sería de acuerdo a las normas que tenemos, lo que sea. Pero no, el tío pierde completamente las formas y sale a medios de comunicación a decir no le hemos dejado. O sea, no le vamos a permitir, no le vamos a dejar. O sea, como si él realmente fuera el jefe del FC Barcelona, ¿me entendéis? ¿Veis por qué ahora mismo los socios del FC Barcelona están, en cierto modo, deberían estar preocupados porque ellos ya no saben quién manda en su club? Si es Laporta, si son los socios, si es Tebas, ¿quién es? Y contra esto es contra lo que se levantó en su momento, o se ha levantado Florentino con las 50 diferentes demandas que le han puesto a la Liga. Porque la Liga, hasta este punto de creimiento o de tiranía, ha llegado que el acuerdo de CVC responde exactamente a lo mismo. El acuerdo con CVC es básicamente, yo agarro los derechos que pertenecen a los clubes, los derechos de televisión que tienen que gestionar ellos, y los gestiono yo y los vendo yo a quien me da la gana, a mí. O sea, ¿veis la gravedad del tema? El tema es que Tebas ya se cree completamente el dueño de los clubes de la Liga. Y como se cree el dueño, automáticamente hace y deshace a su antojo, y esto lo podemos ver en declaraciones que, lógicamente, para mí, le retratan. Le retratan como el tirano que es, mejor dicho, el tirano en el que se ha convertido, porque creo que ha sobredimensionado las funciones de la Liga, hasta el punto de que él ya ni siquiera distingue dónde debe parar y dónde no puede entrar. O sea, él ya se cree, básicamente, con licencia para hacer absolutamente lo que le dé la gana, lo que le plazca, lo que él quiera, y tirar hacia adelante con lo que le parezca y le apetezca. Y esto es lo realmente trágico, ¿me entendéis? Entonces, yo personalmente, pues yo cuando lo oí ayer, aunque afecte al FC Barcelona, que a lo mejor a mí me puede dar un poco igual, pero sinceramente, yo es que lo he estado oyendo, y decía, madre mía, este tío se cree mucho más de lo que es. O sea, este tío ha llegado a un punto de, ¿cómo diría?, de creimiento a nivel de poder. O sea, que realmente ya no hay quien le baje de la montaña. Y es lo que realmente me preocupa. Es una persona que al final ha perdido las formas hasta el punto de que ya ni siquiera distingue el ámbito privado, porque esto tú lo puedes hacer, un comentario de este tipo en el ámbito privado lo puedes hacer, pero cuando vas a medios de comunicación, vas a una radio, vas a lo que sea, lógicamente el arrogarte, ¿vale?, con esa prepotencia. No hemos dejado al FC Barcelona fichar, no le vamos a permitir fichar. Claro, a mí esto me inquieta. Me inquieta porque realmente te das cuenta de que estás ante una persona que es prácticamente capaz de todo. Y, lógicamente, para los que estamos un poco lejos, que tampoco entendemos muy bien a nivel legal por dónde puede ir la cosa y tal y cual, dices, madre mía, ¿esta gente estará realmente pretendiendo hacerse con el control de todos los clubes de la liga? Porque, claro, si Florentino se levanta contra esto, le denuncia tal y cual, es porque yo entiendo que el tipo ha intentado cosas. Como, por ejemplo, lo de CVC, que es arrogarse la potestad de los derechos de televisión que le pertenecen al Real Madrid, y venderlos a quien le dé la gana. Claro, evidentemente es un problema muy grave. Porque este tío tú ya lo ves como completamente fuera de control. Así que, bueno, veremos a ver en qué termina. Pero yo, desde luego, esto lo veo con mucha, mucha, mucha preocupación.